Quieren compartir con todos nosotros un consejo. A pesar de muchas lesiones, de haber perdido alguno de sus trabajos, de tener que renunciar a muchas cosas, siempre han servido adelante. Porque no importa lo difícil que se nos pongan las cosas, no importa lo difícil que veamos el camino, si de verdad se quiere, se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!